Durante el transcurso de la semana anterior, se firmó un convenio de cooperación y articulación entre el Instituto Superior Nuevo Siglo y la Universidad de la Cuenca del Plata. Les damos detalles del mismo. Nosotros hemos firmado en este momento un convenio de cooperación y articulación académica con la Universidad de la Cuenca del Plata y un convenio específico de articulación con nuestra carrera de diseño y producción de indumentaria para que nuestros egresados puedan continuar el nivel de licenciatura en esta prestigiosa universidad. Es una gran satisfacción y una gran puerta que se abre tanto para los estudiantes como para ambas instituciones. Esta apertura me satisface plenamente porque es algo que veníamos tratando, intentando lograr en distintos ámbitos porque consideramos que es importante no solo para la comunidad, sino también para todos los estudiantes de distintos ámbitos poder tener estas posibilidades de apertura en nivel educativo. La verdad que mi satisfacción es muy grande y mi agradecimiento mucho más todavía para las autoridades de la Cuenca del Plata que han tenido esta acción de apertura tan beneficiosa para la educación de corriente. ¿En qué beneficia a los alumnos del Instituto Nuevo Siglo? Los beneficia en primer lugar que pueden tener intervención en todas las actividades conjuntas que se realicen a lo largo del ciclo lectivo y los venideros tanto de la universidad como de nuestra institución. Es un intercambio sumamente gratificante y sumamente fructífero. Y además porque nuestros egresados de la carrera de indumentaria pueden alcanzar el nivel universitario haciendo el ciclo de complementación en la Universidad de la Cuenca del Plata. ¿Qué expectativas tiene la Cuenca del Plata con el convenio que acaba de firmarse? Bueno, la misma que tenemos en general con todos los convenios que firmamos, que le llamamos de complementación curricular. Esto nos da, por un lado, un intentar trabajar en equipo porque creemos que en el marco de lo que establece la Ley de Educación Superior 24.521, en ella está muy claro donde coloca a todas las instituciones de educación superior como en un mismo escalón dentro del sistema educativo. Por eso, allí están insertas a un mismo nivel los institutos superiores no universitarios y las universidades o instituciones universitarias. ¿Esto qué hace? Permite que trabajemos en conjunto, permite que los alumnos vayan escalando distintas posiciones de acuerdo a sus predilecciones, de acuerdo a las ofertas que se presenten y también de acuerdo a cuestiones temporales que ocurran. Hay alumnos que en un primer momento no pueden ingresar a la universidad, pero sí pueden hacer sus estudios en un instituto superior no universitario. Y esto de lograr la articulación le favorece a aquel que elige y dice, no, quiero llegar a una licenciatura. Bueno, en este convenio están dadas estas condiciones. Gracias. 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 Gracias.